Esta mujer podría convertirse en la primera alcaldesa de Roma, Virginia Radji, de 37 años, en el último meeting de su campaña el viernes. Radji es miembro del partido euroescéptico Cinco Estrellas. Nosotros decimos qué está pasando en Roma. Fuimos los primeros en hablar de esta deuda monstruosa. No han hablado de este monstruoso. Roberto Giacchetti es el candidato del Partido Democrático del primer ministro Renzi. Hoy en la mañana llegó a votar temprano. Sus chances de convertirse en alcalde de Roma en esta segunda vuelta son más bien escasas. Y de alguna manera lo admitió al decirle a los periodistas que los extrañará. Va bene, mi manquerete. Cualquiera que sea el ganador heredará un cargo difícil, con 12.000 millones de euros en deudas. Roma no puede cumplir sus obligaciones con la ciudadanía. Además, la administración está penetrada por la mafia desde hace años. Algo que Virginia Radji ha prometido que cambiará.